Implementar una estrategia que ayude a prevenir enfermedades como la obesidad y la hipertensión es una tarea que requiere la participación de todos. Sostuvo el gobernador Ángel Aguirre Rivero al reunirse con el presidente de la Sociedad Interamericana de Insuficiencia Cardíaca, Ángel González Camaño, organización que realizará el primer curso interamericano de hipertensión y factores de riesgo cardiometabólicos. En el curso, que se realizará del 17 al 20 de mayo en el puerto de Acapulco, participarán alrededor de 3.500 convencionistas, médicos especialistas provenientes de Estados Unidos, quienes abordarán una extensa temática especialmente dirigida a médicos generales y cardiólogos. El objetivo será analizar la mortalidad en México a causa de la diabetes, hipertensión arterial, infarto al miocardio y enfermedades predisponentes como la obesidad y sus factores de riesgo. El mandatario estatal afirmó que su gobierno está empeñado en buscar mecanismos que ayuden a prevenir enfermedades como la obesidad e hipertensión por ser padecimientos que causan un importante número de muertes en la población de todas las edades, informó Brenda Marquina.